Hola, soy Orlando y le doy tercer lugar en la regional de Guadalajara. Jugué el Yangtze Metalcore y mi abuelita es el turno de Jack Perfect. Jugué tres negritas, tres Chibwen, tres Vian, tres Sepranium, dos Vixi, tres Sony, un Sepraxi. Ese es el motor del Yangtze. Jugué tres Silver, tres Steeler, solo dos Gold Drivers y un Volkswagen. No se necesita más, el deck jala bien así. Jugué doble Darkhold por los Zodiacs y todo lo que te pueda pagar grandes monotes en primer turno. Jugué doble par para sentir necesaria porque en primer turno a veces tengo que saltar una para poder hacer combo. Unas Luchers en caso de que no me saldrá combo, juego con esto. Una Painful para buscar los Metalcore, una Upstart y una Metal Precision por si no abro con combo Yangtze. De Trampas. Jugué las tres Trampas de los Juntze. Las cartas que te dan el gan en este deck. Y solo dos Combination, no se necesitan más por ejemplo. Ese es el Main Deck. Jugué 40 Cortes. El Extra. Un Call para armar combo. Jugué dos Fusiones en caso de que no pudiera jugar con combo a veces los duelos largos. Tengo que lanzar la doble Fusión. Jugué un Ayaldito con combo. Doble Deadlock, no creí necesario jugar tres. Chambado para hacer lo que está. Jugué un Yasu nada más, el 7. No jugué 5-6. Tres Vaxia, los motores para armar todo lo que se arma con combo. Un Ignister. Un Goldobri en caso de que no pueda tirar el Aldo, tiro un Goldobri. Chaofen que me dibujó contra cual dio muy loco. Y mi Tej que es un Urbana por si acaso no tengo que bajar para recuperar la semilla. Y de Extra. Jugué 3 Lanceo para los Infernoides. Dos Jame 100 para todo lo que me cuida para algo que me dejara poder iniciar. Dos Flags. Pensé que me hubiera servido contra Palio, pero ya vi que no y ya no me gustaron. Dos Diddy Crow para Zodiac, Un Voker, Cásito del Meta. Dos Calis también para Cásito del Meta. Dos Tijones para algún de cantimeca o random maíz de salida. Y dos Zikri para Palio o de cantimeca. Este es el Inletro Fire. Salón Sabis. Amigos de Guadalajara. Están caros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.